Últimos saludos de cumpleaños para este 27 de mayo. Saludamos a Sergio Zimbalit, al señor Toto Vega, que le dejo un cariño especial, su hermana Berta, y las chicas son Lorena Romero y Teresita Almirón. Últimos saludos y últimos minutos de programa, en los que escuchamos la reflexión del padre Roberto Pini. Hoy celebramos en la iglesia la solemnidad de la Santísima Trinidad. Justamente muchos se preguntarán qué significa esto. Desde chico hemos aprendido en la catequesis que tenemos un solo Dios en tres personas. ¿Cómo es esto? Brevemente para explicarlo. Justamente un único Dios porque las tres personas comparten la naturaleza divina. Pero como decimos personas, es una comunidad. Nuestro Dios es comunidad y al ser comunidad es relación y comunicación. Por eso toda nuestra sociedad y todas nuestras comunidades cristianas tienen como modelo este misterio que hoy la liturgia nos propone celebrar. Es decir, Dios nos ha hecho para comunicarnos, para relacionarnos y para ser corresponsables unos con otros en la misión que Él nos ha dejado. Así como esta corresponsabilidad también se ve en la misión de cada una de las personas de la Trinidad hacia lo externo, es decir, en su comunicación con la creación, con la historia y con la humanidad. En la presencia y en la acción creadora del Padre siempre está presente el Hijo y el Espíritu. En la acción redentora del Hijo siempre está presente el Padre y el Espíritu. Como en la acción santificante del Espíritu siempre está presente el Padre y el Hijo. Sin anular y sin opacar la misión que le corresponde a cada una de las personas en particular en la misión respecto a la salvación del hombre y encaminar la historia hacia su consumación final, pero sí en colaboración mutua. Por eso también nuestras familias tenemos que ayudar a que crezcan a la luz de este misterio de comunicación, de relación y de corresponsabilidad, donde cada uno tenemos una función y una tarea que desarrollar. Que tengas una buena semana y que la Santísima Trinidad, un solo Dios, tres personas, te bendiga, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!